la rosalía lo chistoso es que usted se ve en el vídeo aplaudiendo y no se escucha nada la rosalía oye hermano viste ese estúpido nerd como dice hola y bienvenidos a estúpido nerd un podcast sobre series películas videojuegos y otras cosas ñoñas otras cosas ñoñas como los looney tunes otras cosas ñoñas como las apuestas ilegales otras cosas ñoñas como los mundos paralelos otras cosas ñoñas como la física rotas otras cosas ñoñas como saltarse las reglas del básquetbol y de los juegos en general otras cosas ñoñas como poner a actuar a famosos que no son actores otras cosas ñoñas como el básquetbol y salvar el mundo porque hoy viajaremos en el tiempo y hablaremos de este clásico que al parecer la crítica odió Space Jam el juego del siglo o como es conocido en España código de honor código de honor en España se llama Space Jam si como se traduciría picadito espacial mermelada espacial picadito espacial creo que que jam no es mermelada creo que es más un cotejo espacial un chico espacial y como siempre estamos con Diego que más Diego y con Boris que hay de nuevo viejo gracias yo sabía que alguno de los dos lo iba a lograr Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en twitter yo soy arroba juandapo y recuerden que estúpido nerd tiene las redes sociales facebook e instagram como arroba estúpido nerd twitter como arroba estúpido raya el piso nerd que estamos en apple podcast google podcast spotify speaker youtube deezer y demás aplicaciones de podcast que tenemos un patreon en patreon.com slash estúpido nerd pueden apoyarnos no solo escuchándonos pero ya que tenemos una apuesta con un podcast con un space cast a ver el que más dinero consiga se queda con el otro y lo encarcela para toda la eternidad en su propio podcast ahí en el último capítulo de season pass tenemos un lindo episodio súper calentito del corazón donde sólo hablamos de depresión y odio y suicidio y tal lo usual entonces para que se vayan a patreon que estuvo chévere pero bueno sin más vamos con la ficha técnica de esta joya espacial don Boris si señor la ficha técnica de space jam pero para esto tenemos que ir al año 1996 en las radios del mundo suena until it slips de metálica y por amarte de enrique iglesias antes de que siga también en este año sale pokemon sale super mario 64 mario kart 64 y no sé si lo va a mencionar sino muy tarde el día de la independencia siento un dar matas y sobre todo la viuda de blanco continúe que gran año que gran 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 año para la cultura pop la domesticación del perro sigue su curso y sale en los cines esta maravilla esta película salió porque realmente no había una historia o no querían hacer esta película desde un principio no fue un guión que se desarrollara por mucho tiempo sino que fue alguna vez el manager de michael jordan vio que la química entre entre jordan y box boni era muy buena porque hicieron un comercial muy literalmente fue así fue un comercial que hicieron ellos en 1992 un comercial para el super bowl era un comercial de nike en el que aparecen jordan y box boni jugando básquet contra otros fútbol contra otros básquetbolistas había química había química entre ellos entonces hicieron otro comercial en el que ellos juegan básquet contra unos marcianos de warner bros que son como unos pájaros verdes altotes y gordos que muestran a veces unas caricaturas de marvin o de o del pato lucas y fue bonito y el comercial es muy chévere en en la página web voy a poner los los enlaces de youtube de los dos comerciales y es que de verdad había química se veía muy cool jordan y box boni entonces dijeron pues ya que estamos en esa porque no exprimimos cada centavo y hacemos una película al estilo de quien engañó a roger rabbit dijeron listo hagámosle llamamos a la gente de box boni le decimos se acuerda la química que tuvieron en ser con michael jordan se logró el proyecto se grabó justo después de cuando jordan había renunciado por primera vez al básquet después de ganar tres campeonatos se fue a jugar béisbol con los chicago socks y dijeron bueno usted no tiene nivel primero lo mandamos a un equipo más pequeño y bla 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 y ahí viene la historia pues este documental de qué pasó con michael jordan cuando dejó el básquet bueno la película fue un fracaso una crítica como dice usted la pues le dieron duro porque la película es boa en general el guión es boa y es una película para niños pero una de las críticas más interesantes fue choc jones choc jones es como de los legendarios directores de warner él fue el que hizo muchos de los de los cartoons más desde la época dorada de los y el tipo dijo odio esta película primero porque ustedes están poniendo a unos personajes que no deberían estar en esas situaciones creo que reaccionarían diferente por ejemplo el corre caminos pues mierda es infinitamente rápido él podría hacer mucho y aquí no hizo nada la corrección política de speedy gonzález hizo que sólo apareciera herido en un momento y no más no lo pusieron a jugar y speedy gonzález podía haber hecho mucho en ese equipo y etcétera 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 pero la crítica principal de él fue no me gusta que pongan a box bonny a buscar ayuda box bonny soluciona las cosas solo en las historias de box bonny box bonny nunca inicia las peleas él responde todos los ataques cosa diferente a dafi a lucas que él sí inicia los conflictos entonces choc jones decía box no haría eso box primero se le presenta la situación él solito puede tiene que recurrir a sus amigos lo hace pero él no reclutaría un externo para que lo defienda y esa fue la crítica grande porque pues bla 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 en fin pero fuck you choc jones la película quedó divertida marica pero estoy de acuerdo con choc jones yo también estoy parcialmente de acuerdo pero en fin yo estoy de acuerdo pero sí pero pues quién está muerto qué va a hacer pues y después de que la película le fue muy bien comenzaron los rumores de que iban a hacer la continuación originalmente se había pensado en una con con jackie chan que menos mal la cancelaron y el guión terminó siendo looney tunes back in action y luego comenzaron a decir deberíamos hacer la continuación de space jam jordan dijo no quiero volver a actuar entonces buscaron a tim tebow que era un jugador de fútbol americano que ahora se volvió beisbolista el guión comenzó a deformarse deformarse bla 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 y el hecho es que terminó con lebron james en la película que se supone que se va a lanzar en el 2021 pero esta película la estamos hablando hoy porque la subieron a netflix ya estaba en amazon prime desde hace un tiempo pero es que fue un cabezazo muy inteligente de netflix porque en este momento están promocionando un documental que se llama the last dance sobre la historia de michael jordan y de los bulls en los años 90 centrándose pues en la campaña del 98 que fue la última que hicieron y que el documental es una putería pero que al momento de que grabamos este capítulo pues no han terminado de lanzar todos los capítulos por eso no lo he visto todo y no sé en qué termina habla de space jam en el documental si señor me habla muy rápido pero cuentan cuentan algo algo interesante y es que jordan estaba pues grabando allá en los estudios de warner pero el man ya había tomado la decisión de volver al básquet entonces tuvieron que construirle una cancha para que él entrenara y el man comenzó a llamar amigos y allá jugó pippen jugó dennis ronman que todavía no estaban los bulls jugó magic johnson jugó shaquille o'neal entonces como que eran unos cotejos informales con super estrellas y que era pues una putería y pues vamos con los basquet tropos basquet tropos bien entonces en esta película nos encontramos con lo que sucede cuando hay un encuentro entre dos mundos que tienen físicas completamente distinta entramos en todo el tropo de la violencia física que como acaba como acaba de demostrarse empíricamente produce risa si eso en los looney tunes es muy normal y luego se descubre que hay un encuentro de las físicas de los dos mundos distintos del mundo real y el mundo de de las caricaturas que eso es algo que pues ahora que hay más desarrollo de efectos especiales algo que se pudo desarrollar aún más en otras películas pero space jam fue uno de los primeros que lo hizo tan así porque por ejemplo si pensamos en la película en la cual la pionera de esto que fue quien engañó a roger rabbit no hay ese cambio de física las personas reales y el mundo real seguía teniendo física real y las caricaturas tenían teniendo física de caricaturas en space jam no ese fue un cambio grande que hicieron pero toda la idea de la violencia física toda la idea de la violencia del humor físico toda la idea de todo esto seguía siendo parte muy 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 fuerte de la forma como contaban la historia y además de como la muleta de humor a la cual recurrieron en mi opinión demasiadas veces en la película ok en qué consiste esta película es muy sencillo llegan unos aliens enanos a raptar looney tunes y box boni dice ya que son enanos los retamos a un partido de básquet y los enanos dicen bueno los enanos hacen trampa se vuelven los monstars y box recluta a nuestro increíble y heroico michael jordan el cual se nota que desde chiquito iba a volar porque arkely se lo dijo eso son horrible sabiendo quién es la canción suena como tres veces en la película y entonces michael jordan y los looney tunes deciden jugar un partido de básquetbol contra los monstars por el futuro de los looney tunes y del básquetbol noventero sí y el béisbol de bajo nivel el tropo más fuerte de la película es sin duda alguna que nada produce más desadaptación en una historia que cuando dos marcas muy grandes se encuentran y dicen esto va a ser una idea increíble y resulta que no y nosotros quedamos con una nostalgia noventera con una película que realmente es más mala pero la amamos pero es mala pero la amamos disculpe ya vamos a hablar de eso ya polémicas declaraciones las opiniones de diego argüello no representan las opiniones del equipo pero debería ser muy mala igual el grupo desadaptado es más grande que hay son los looney tunes y pues lamentamos también contarles que este es el último capítulo en el que diego nos acompaña porque se puede ayudar a los looney tunes a hacer un podcast lo mandamos por un hueco de golf por un hueco de golf oígame ese nivel de vocabulario deportivo deportivo dígalo con g además hueco de golf en la cancha esa fue la ficha de técnica y los basquet tropos y después de la siguiente cortinilla vamos con todos los spoilers y el análisis de esta gran obra del cine que es space jam el juego del siglo space jam trata de cómo michael jordan ayuda como dijo diego a los looney tunes a ganar un partido y ayuda a que sus amigos de la nba recuperen su talento que perdieron por culpa de los extraterrestres cuando decimos cuando diego dice que los extraterrestres usaron trampas quiero recordar que nada en ese juego fue demasiado limpio comenzando porque los looney tunes llenaron de explosivos su lado en un punto usaron armas de fuego creo que los que jugaron más limpio fueron los monsters que sólo utilizaban su cuerpo estos utilizaron armas de fuego explosivos pero también los monstruos fueron los primeros que empezaron usando violencia no voy a decir que fueron los peores voy a decir que fueron quienes la iniciaron claro pero hay unas reglas contra la violencia y podían pitar unas faltas y ok pero no pitaron ni mierda nunca pitaron nada claro pero ellos no llevaron objetos externos al campo recordemos esto que es muy importante los monsters jugaron con lo que el árbitro les dejaba jugar ahora los looney tunes llevaron armas cambiaron el uniforme usan cascos de otros uniformes usaron explosivos armas de fuego los que hicieron trampa aquí yo creo que pero en el escritorio ganan los monsters le dan los puntos pero parce si usted si usted ve el documental de michael jordan se da cuenta que en los 90 el básquet era una honorrea en el básquet era casi unas peleas de hockey en cada partido y hay una rivalidad entre los bulls y los pistons en los que de verdad se iban a empujones a codazos entonces uno dice ok el básquet en los 90 era muy a space jump ahora obviamente ganan así como en el cliché del último minuto que tienen todas estas películas de deportes michael estira su brazo más allá de lo que le permite la física normal y en sexta la canasta que les dan la ventaja por un punto frente a los monsters los monsters se revelan contra su malvado jefe con voz de dani debito aunque yo lo vi en español porque no podía ver space jam en inglés o sea yo tenía como ocho años cuando salió space jam la vi en cine quizás una de mis primeras películas yo la vi las dos las dos versiones en español inglés estoy muy feliz yo la vi solo en inglés pero sí y vuelve épicamente a su juego de de béisbol y luego vuelve a la nba a jugar otra vez con los chicago bulls una cosa que me gustó de la película fue que la honestidad con la que se trabaja lo de bill murray porque él está en la película porque es amigo del productor cosa que le pregunta el pato luca es como por cómo hace para estar en el mundo de los lunitons soy amigo del productor y es como literal lo que pasó es cosa que me parece adorable y algo con lo que quiero empezar es yo sé que vamos a decir que michael jordan es un pésimo actor pero es un jugador de básquet que estaba actuando con una cámara con una fondo verde todo el tiempo el man hizo lo que pudo pero yo tengo un contra un contrapunto para eso y lo cual hace que espere aún con más ansias space jam 2 a ver con qué salen lebrón es un buen actor o pues mejor que michael jordan claro pero yo tengo un contra contrapunto es cuántos jugadores de básquet son buenos actores o sea si me dijera el 99% los jugadores de básquet son buenos actores y michael jordan no ok pues yo creo que la mayoría son malos y lebrón es la excepción a la regla completamente de acuerdo eso lo estoy diciendo que si lebrón va a salir en la segunda cool a cool imagínese un space jam bien actuado pero es que estaba pensando en general los deportistas que se van al mundo de la actuación son malos drags es bueno creo que a drags le funcionó a la roca le funcionó pero es que la lucha libre no es deporte porque eso ya es actuación es verdad la lucha libre ya es como no sé el teatro el fútbol pues por algo se llama entretenimiento deportivo tuvieron un hijo bastardo y salió a la lucha libre sí y sin público es puro teatro post contemporáneo muy divertido de ver estaba pensando que el único deportista que yo recuerdo que le ha ido bien como actor es a vinnie jones el que sale el dientes de bala en snatch porque este man jugó fútbol y era la persona más putamente agresiva y lo expulsaban a toda hora era el bedoya de su época en inglaterra y el man hizo bien pero el resto porque es que estaba pensando también denis rodman hizo una película en la que hizo de villano creo que es con silvester stallone no es la misma no es la misma lo único que recuerdo es que hay como una que hay una pelea en un en el coliseo romano de que no tienen sexo el demoledor no es wesley snipes no es otra porque yo me acuerdo que hay una explosión en el circo romano en el teatro romano y se tapan como con una máquina de coca-cola o algo así ok no me acuerdo en fin y pues está el otro gran ejemplo de gran película de basquetbol que es la de shaquille o'neill como es que se llama de basquetbol shaquille o'neill no fue de superhéroes de basquetbolistas de basquetbolistas sorry que que el man hace de un genio como la lámpara what no yo recuerdo el de steel shaquille o'neill no es steel que es como el man que tiene un uniforme de metal no shaquille o'neill es shazam kazam 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 y que es una me dicen que es una gonorrea película no me la he visto pero es una cosa salvajemente mala amigos y shaquille o'neill si es steel que coño es ese steel nunca vieron de steel yo nunca me vi steel ni idea que es esa mierda es una película de superhéroes con shaquille o'neill haciendo de steel que es como si mal no recuerda hermano es un superhéroe como a lo iron man malo batman que no es realmente que tenga superpoderes sino tiene como la ciencia de su lado malo como las películas de superhéroes de los 90 mal actuada aparte blade blade fue de los 90 y era divertida cuántas fueron blade o sea estamos sólo blade uno estamos a películas de superhéroes noventeras y blade pero si michael jordan actúa como puede la química con box bonnie no sé bien dónde estaba porque al contrario box bonnie si actúa un poco mejor pues hace box bonnie y no olvidemos que son los 90 entonces la sexualización de una mujer está normalizada introdujo a nuestra generación a hacer furro si eso está pensando la sexualización de una mujer estaba normalizada pero ser un conejo mujer muy mujer pero con conejo o sea pero además además y lo que sí me molesta mucho es el único personaje femenino no la bruja y la abuelita que salen tres segundos y bueno y la esposa de jordan la hija de jordan que tienen la misma cantidad de líneas que la bruja y la abuelita la que está la que está en el estadio sentado al lado de los de los bichos estos sino los personajes femeninos son de la tercera edad esposa del protagonista hijas o el conejo hiper sexualizado no no parece y peor porque está la extra que está al lado de los bichos estos en el estadio y está la empleada del servicio de michael jordan también la niña que le gana al otro basquetbolista y lo humilla esa es la única y sale tres segundos y sólo para humillar a charles barclay ese personaje se los compro ese sí pero el resto marica es absurdo es absurdo si es cierto y es verdad yo sí creo yo sí creo que ahí salieron salieron muchos furros pero yo creo que cuando salió esa película sin duda era un personaje muy atractivo pero no como furry sino como un personaje femenino sexual yo no estoy diciendo que sea furry ella pero es la semilla ella creó es una de las semillas es el inception porque porque la de la de quien engañó a roger rabbit claramente no eso es como la semilla del hentai en la en la generación no en la no en la producción gracias a ranma exacto a mí la película me encanta es una tontería me encanta todo lo de los pobres basquetbolistas intentando encontrar y lo que más me gusta es el chiste de la medium al que ellos van como como último recurso y la vieja es la única que tiene razón es un personaje femenino y es la única que tiene razón y nadie le cree sus poderes se los quitaron de los extraterrestres para ganarle un partido de basquetbol a michael jordan y box boni obviamente no te vamos a creer marica y fijo fue la única vez que tenía razón la vieja pero en esas en esas historias de los basquetbolistas de los que yo sólo me acuerdo de charles barclay de y de patrick ewing porque pues fuimos de la generación que aprendió de basquet gracias a michael jordan también son los únicos dos que me acuerdo yo no sé yo sé pues los otros eran uno de los otros los otros eligieron uno porque era caricaturescamente alto y el otro porque era caricaturescamente bajo tiene sentido literalmente por eso los eligieron y luego pues sí bueno barclay y patrick ewing porque pues eran muy buenos jugadores y bueno y sale la riviros porque era una leyenda pero estaba retirado en fin pero las historias que muestran de ellos son son cool son chistositas porque cuando barclay está en la iglesia rezando como dios y me devuelve los poderes juro que no me vuelvo a meter con madonna la vida real barclay estuvo saliendo con madonna y cuando está este caricaturescamente alto en el psiquiatra dice si es necesario me devuelvo a ser misionero y es porque el maner fue mormón y estuvo como uno o dos años siendo misionero en algún lugar del mundo entonces claro juegan con esas cosas cuando patrick y will le preguntaron que si había algo más aparte del básquetbol en lo que estaba teniendo problemas para funcionar él también tenía problemas de disfunción eréctil y no mentiras no sé no pero me gustó mucho como verla ahorita yo si ese chiste yo no lo cogí ni por el putas güey ni por el putas sí 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 un chiste que también me enteré porque pues después de ver hora y media de película no tenía mucho más que hacer entonces busqué curiosidades sobre la película y es cuando uno los más dice mi abuela podría jugar mejor que yo es porque el man estaba en un comercial haciendo de su abuela donde su abuela jugaba mejor que él como puros metachistes que yo no a los que yo de niño no tuve ningún acceso hay un montón de vainas que sólo entiende si usted es un adolescente gringo en los noventas sí cuando cuando dafi propone que el equipo se llame los patos box bonnie le dice y qué clase de empresa mickey mouse le va a poner a un equipo los patos parce porque es que el año pasado disney había hecho los los patos de anaheim que es un equipo que ellos que ellos armaron no los dogs los mighty dogs es otra cosa pero sacaron una película que también una película de disney los mighty dogs que era el equipo de hockey no de hockey de niños de hockey de anaheim entonces sí como que clase de empresa mickey mouse y cuando este bill morre dice sí soy amigo del productor es porque cierto el productor de la película fue el director de casa fantasmas donde estuvo él y al puto de bill morre le propusieron que él fuera el protagonista de quien engañó a roger raid y él rechazó el papel quedó con la piquiña y dijo pues si me van a ofrecer actuar con box bonnie pues así sea papel chiquitico y irrelevante y casi un deus ex máquina mal hecho pues venga pues ni siquiera fue como me propones como venga debe estar pana socio métame ahí como sea y como llegó aquí a esto fuck you el productor de us ex máquina por el poder del disruption exactamente como quería entrar a la nba pero le funcionó era como pues métan si ustedes se me meten métame métame es que hueón es que incluso en esa época bill morrey también estaba haciendo unos comerciales en los que intentaba ser jugador de la nba esta película es muy meta porque mantiene una continuidad de la vida real hasta cuando se involucran los lunitons pero hay continuidad es muy chistoso y esta película es una puta publicidad de nike y nació una cosa de un comercial de nike yo creo que si no es tan así me niego a pensar que en el 96 michael jordan vivía en una casa de ese tamaño a no en el documental muestran que el man andaba en una mansión con las puertas y decían exacto no huevo en esa nueva creé nadie y que lo llevaran en un carro sin capota a la casa no man de seinfeld y el man sale a dar así como todo casual a los vecinos como así y te queremos michael y tengo mi perro ahí en la calle que el perro se llama charles barclay como ahí lo dejo ahí para que hablando de charles barclay mi perro que evidentemente es un peluche cuando una cosa chiquita de charles barclay en las en la escena en la que está en la en la iglesia hay un momento en el que mira la cámara y se nota que mira la cámara y es como mi primera reacción fue como porque no le hicieron volver a firmar eso y luego fue como cuántas veces filmaron eso y esa fue la mejor toma muy señor benz hicimos 25 tomas y esta fue la mejor claro hueón cuando ellos están en el hospital y que se estrellan las cabezas contra el ángel hay uno de ellos que no se golpea y también se cae me sigue partiendo de la risa creo que es patrick kewing él no se golpea él pasa derecho y sin embargo se y el otro y el grandote y el grandote grandote no ve algo que le llega al cuello es del cuello para arriba no hay forma de que no lo viera pero es un gran chiste que sólo pasa el bajito pero yo tengo una pregunta sobre todo para boris que se acuerda de este tipo de cosas space jam no es un ripoff de la aventura de max caimán si señor eso iba a decirles no tenía guardado en un momento porque max caimán salió en mil no la nación en el 94 para el mundial o sea salió un poco antes y la historia es muy parecida bavaria y la federación colombiana de fútbol se inventaron una mascota llamada max caimán colombia era el ultra mega recontra archi favorito para ganar el mundial de eeuu entonces todo el mundo hablaba de colombia todo colombiano tenía ese bichito claro y además es que parce ellos hicieron 500 mil de esos bichos creo que fue los mandaron a hacer y comenzaron a distribuirlos colombiano el favorito colombiano frago en primera ronda y se quedaron con esos muñecos y luego lo regalaban no sé uno compraba una ponimalta y le daban dos de esos bichos pero si la historia max caimán es parecida resulta que llegaron unos aliens que van a acabar con la tierra tienen que arreglar esto con un partido de fútbol llaman a quien selección colombia dirigida en esa época quien era bolillo o maturana creo que era francisco maturana listo ok entonces se los llevan al espacio a jugar resulta que los aliens tienen el talento de todos los duros de beckenbauer de no sé qué mierdas porque también se robaron como el talento de los mejores jugadores y comienzan a jugar y a mitad de tiempo van como ganando 20-0 los aliens entonces maturana que es un genio dice tenemos que cambiar la mentalidad de esto ¿cómo hacemos? autogoles eso nos va a desconfigurar entran al segundo tiempo colombia comienza a hacer autogoles y los aliens dicen no entendemos esto ok lo desconfiguramos pum vamos y el pibe y rincón y asprilla y todos y ta 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 y colombia gana no me acuerdo cuánto pero algo como 31-30 y se salva al mundo gracias a Max Caimán y la selección colombia tenía ese dato acumulado como desde hace 20 años nunca lo había podido estoy muy feliz estoy muy feliz de haber contado la historia de Max Caimán porque yo tenía el álbum y amo la historia de Max Caimán siento que es muy viciente que la forma en que colombia salvó al mundo jugando fútbol fue metiendo autogoles eso iba a decir eso habla mucho del tipo de técnico que era francisco maturana y de por qué no se eliminaron en primera ronda el man de ahí sacó la frase perder es ganar un poco es porque si metemos autogoles los desprogramamos claro yo estaba ya a punto de hablar de Max Caimán es un ripoff yo recordaba algo así y es lo que me lleva a ha habido muchos jugadores de otros deportes que también hacen películas como esta pues como de salvar al mundo siento que Space Jam 1 triunfó por quién era Michael Jordan o sea yo de niño no sabía aún no tengo ni idea quién es nadie en el basquetbol y yo sabía quién era Michael Jordan Michael Jordan es un nombre que traspasó los límites de su deporte Pelé hizo lo mismo con su película con Rocky con Stallone en el que salen de los nazis que es el calco del calco del calco de la misma película de Adam Sandler donde juegan fútbol americano y salvan al mundo pues salvan el campo wait Pelé 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 y Stallone tiene una película donde están refugiados donde están en un este de nazis y Stallone tapa el último penalti tapa el penalti de los nazis Stallone es el arquero no está visto la de Adam Sandler de los de la cárcel de Longest Yard sí que está lleno de luchadores de la WWE claro que sí ese es la misma película porque está basada y basada y basada y hasta atrás Pelé tiene un un este donde los nazis se enfrentan a un equipo además de Adam Sandler es un remake o sea esa película con fútbol americano y todo ya se había hecho y el protagonista era Bob Reynolds es un remake del remake el remake por eso es que Bob Reynolds aparece en esta ya tengo material audiovisual para días ahí es donde quiero preguntar qué tan grande es la figura de Lebron James al nivel de la figura de lo que es o de lo que fue Michael Jordan para que la película sea éxito mundial como fue pero en Estados Unidos seguramente va a vender todo lo que quiera vender pero en el resto del mundo la gente sí conoce tanto a Lebron James como como a Michael Jordan en su época no le acaba de bajar 10 estratos definitivamente no se conoce a Lebron James ya lo van a poner en la banca después de eso definitivamente no se conoce a Lebron James es como se conocía a Jordan en la época y en Latinoamérica estamos más cerca de los hermanos Lebron que a Lebron James pero no no para nada es que Michael Jordan fue sin duda o es sin duda el mejor jugador de básquet de todos los tiempos y es la figura más reconocida de su deporte es el pele del básquet y hay muy pocas hay muy pocas ocasiones en las que uno puede decir este es el mejor de su disciplina porque si uno dice quién es el mejor deportista pues esto comienza la discusión Maradona Pelé Wickenbauer Messi si uno habla de tenis no va a hablar de Sampras Agassi de Federer nada lo que sea pero aquí es prácticamente unánime Jordan es básquetbol él es el más grande entonces es muy poco común que uno pueda decir esta vaina y Jordan sin duda lo es yo no sabía nada de básquet pero yo tenía un primo que estaba enamorado del baloncesto en esa época y gracias a él fue que conocí a los Bulls porque yo no sabía que existía el básquet sino los Bulls y sabía quién era Jordan y sabía quién era Scottie Pippen y Dennis Rodman y Grant Horace Grant y sabía esas cosas luego descubrí que existían otros equipos pero es que para mí eran los Bulls que jugaban contra otros es como los los Globetrotters que juegan contra los Washington Generals creo que es que se llama y no más entonces para mí eso era y mucha creo que prácticamente toda mi generación o nuestra generación descubrió el básquet gracias a los Bulls yo fui con los con los con los videojuegos como que yo jugaba pues a mí me gustaban mucho los videojuegos de deportes por eso es que todavía sigo jugando FIFA y esa mierda porque en serio siempre me ha gustado mucho los juegos de simulación de deportes pero sin duda o sea en los 90 si uno jugaba algo de básquetbol marica cuando coge los Bulls y donde estaba mi Michael Jordan si si es como jugando cuando Michael Jordan dejó de estar en los juegos de la NBA yo no tenía ni puta idea a quien pedirme es como yo ahora a quien puta si no pues era la pregunta porque siempre está esta cosa de de lo más grande que hay y la discusión eterna de si Messi o Cristiano Ronaldo es mejor que Pelé es como no importa Pelé hizo el nombre que hizo y ya fue va a ser muy difícil quitárselo entonces no sabía porque yo pues me desconecté de todo eso hace mucho tiempo entonces no sabía que tanto punch podía tener una película con otro jugador de ese estilo quizás de pronto la va a tener va a tener el punch y va a vender mucho porque Lebron sigue siendo un jugador pues impresionante uno de los mejores y quiero recalcar que es buen actor y lo he visto actuar haciendo papel de Lebron James entonces ya sé que puede hacer su papel ahora segunda pregunta parecida a la primera que tan relevantes están los Looney Tunes para los el público que va a ser hoy en día pues pues parce cuando salió esta película que fue en el 96 los Looney Tunes vivían únicamente de comerciales y de merchandising porque las últimas caricaturas que habían hecho los Looney Tunes fueron en los 70's que fueron las que hizo de Pati Freling los mismos productores de la Pantera Rosa y que tenían ya una estética rarísima los Looney Tunes que fue cuando les dieron por meter en algún motivo una como el feudo Duffy o pues Pato Lucas contra Speedy González que fueron los peores capítulos de los Looney Tunes porque antes eran muy divertidos y eran a mí me siguen gustando mucho los Looney Tunes pero ahí fue cuando se acabó y dejaron de hacer y comenzó el rumor vamos a vamos a hacer nuevas caricaturas vamos a hacer nuevos Merry Melodies nuevos Looney Tunes y esa cosa nunca se concretó en los 90 los Looney Tunes eran un recuerdo en los 90 lo que había en cuanto a Looney Tunes lo más cercano a Looney Tunes fue del 90 al 95 los Tiny Tunes que ahí aparecían los personajes de los Looney Tunes como maestros de universidad enseñándole a versiones chiquitas de ellos programa que yo amaba me parecía del putas también y que lo hizo ser profesor obviamente es la única razón yo soñaba ser como silvestre hijo de puta como profesor era un poco no bueno el caso pero en cuanto a relevancia yo diría que no es tan lejana la que tienen ahorita la verdad es cierto y eso que ahorita en la actualidad tienen como un remake con una con un estilo mucho más simplificado mucho más cartoneta no lo he visto de animación más rápida más barata ¿alguno? no yo he visto un par de capítulos y son supremamente estúpidos son malísimos ya pues Lola hace parte del cast de los Looney Tunes y ya hace parte pues del parche ¿y sigue hipersexualizada? no bueno ya la bajaron mucho porque además los dibujos son menos antropomórficos son más caricaturas ok entonces no, no, no para nada para nada y son una idiotez las caricaturas actuales son muy 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 malas y que son la versión ultra deslactosada ultra políticamente correcta de lo que fueron los Looney Tunes los Looney Tunes fueron muy muy transgresores en su época porque Disney tenía los personajes limpios si el Pato Donald y Mickey y Pluto eran personajes muy limpios muy blancos que al principio fueron altísimamente racistas pero en esa época estaba bien ser racista de hecho era casi una ley ser racista pero llegaron los Looney Tunes siendo muy agresivos teniendo manejo de armas detonándose cosas botándose yunques con toda esta parafernalia acme que es tan divertida fueron muy 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 transgresores entonces uno tiene la imagen de que los Looney Tunes si no les explota un taco de dinamita en la cara pues no son chistosos y los mandan a una generación actual en la que tienen que hacer comedia de somos adolescentes en un colegio y las locas aventuras de cuando me resbalé en la cafetería y se me cayó la bandeja es como parce si usted está en la cafetería es para que le caiga un yunque y la bandeja sale a la mierda y hace que el coyote se caiga por un barranco y algo explote yo que sé entonces nada hoy en día los Looney Tunes son memoria ok y están presentes en todos los tatuajes diñeros que tienen creo que el último intento creo que el último intento de Warner de hacer humor de ese estilo fueron los Animaniacs que incluso tienen todo todo un capítulo sobre yunquelandia si es que los Animaniacs son muy meta porque ellos también son una parodia de Bosco y de los primeros personajes a blanco y negro de Warner incluso en un momento Warner quiso retomar como es humor violento y como retomar lo que eran Disney tiene una aproximación muy negacionista de su pasado por eso sacó de su canon a Canción del Sur por eso Disney como que cierra los ojos ante todos sus casos de racismo de sexismo porque aquí nunca pasó nada Warner por otro lado es como vamos a redanzar en versión VHS DVD Blu-ray digital todas nuestras caricaturas con una advertencia diciendo al principio marica así éramos hace años y hoy en día es una gonorrea pero no negamos quienes somos y sobre esto hemos aprendido es una putería y por eso Speedy González salió de su veto y Speedy González volvió a ser parte de los personajes de Warner porque ese es nuestro pasado y no lo podemos negar una cosa sobre Speedy González que es muy divertida es que lo sacaron porque era como súper ofensivo y súper como racista hacia los mexicanos y se fue y a los mexicanos les encantaba o sea los mexicanos amaban a Speedy González y sabían que lo estaban representando así como súper paina pero amaban que el man fuera como era y de verdad era un personaje súper querido según entiendo y si van a sacar a todos los personajes que son ofensivos hacia la gente de algún lugar pues todo bien Pepe Le Pew tampoco es que sea una vaina súper positiva sobre los franceses yo a mí me gustaría pensar que no todos los franceses huelen a feo y son acosadores sexuales pues parce eso pasó hace poco hace poco no hace como unos 10 años con South Park que también hubo una crítica fuerte y los snowflakes gringos dijeron esto es ofensivo con los canadienses dejemos de hacer eso y los canadienses dijeron parce nos parece una caricatura chistosísima sabemos que es un chiste dejen así no vamos a poner a pelear y si tenemos problemas psicológicos por eso pues vamos a nuestro servicio de salud gratuito ajá suck it USA sí sí tenía esas preguntas sobre Max Caimán sobre todo que también cuando voy a ya me acordé mucho de Max Caimán y sobre la importancia de LeBron James en el mundo del deporte pero ¿qué deportista sería lo suficientemente grande para hacerle un space jump con el punch que tuvo Michael Jordan Messi yo estaba hablando en Ronaldo en Estados Unidos yo estoy hablando del mundo estoy hablando del mundo yo pensaría Michael Jordan cuando decía todo el mundo yo pensaría más en Ronaldo que en Messi pues es que al menos tiene más carisma Ronaldo que Messi es cierto y digamos que digamos que Ronaldo la gente yo creo que se sentiría haría más fácil la conexión de película a Ronaldo que de película a Messi creo yo sí sí siento que que hace unos años la respuesta hubiera sido David Beckham y también hace unos pocos años María Sharapova siento que ahorita podría ser Cristiano Ronaldo podría ser Usain Bolt o podría ser Serena Williams Usain Bolt se está pensando si Usain Bolt puede ser también Usain Bolt y además que el man es un parche y el man está haciendo lo mismo que Jordan está creando su marca a través de jugando fútbol o no sé si todavía pero jugó fútbol un tiempo no ya no ya no pero sí ese pique es muy ese video del pique de Usain Bolt en pleno partido terrible jugador con horreo rápido como él son terrible jugador William Forrest Gump sí pero es una gonorrea de pique una gonorrea sí Usain Bolt me parece porque es como conocido por los olímpicos al menos es que también siento que el fútbol nosotros tenemos un sesgo hacia el fútbol como a nosotros nos llega mucho más el fútbol no sé qué tan importante sea fuera de Sudamérica y Europa al único país que no le llega el fútbol como le llega a nosotros es a Estados Unidos bueno Estados Unidos y Canadá no a China pero en África también marica en China la cantidad de dinero que le mete China al fútbol bueno sí China es una gonorrea al fútbol marica es que África un montón hacia tal vez un poquito menos pero igual le meten resto de dinero sí es que Michael Jordan fue más grande que el básquetbol ese era el punto sin duda entonces para que sea para que sea en este documental muestran eso en el documental muestran que Jordan cuando se fue a jugar béisbol el tipo fue a jugar en la B a jugar en las segundas divisiones y llenaba estadios y la gente no iba a ver un partido de béisbol les valía mierda al béisbol querían ver a Michael Jordan pues porque el béisbol es una mierda por sí claro es lo mismo que pasaba cuando los Beatles tocaban en vivo la gente no escuchaba porque el sonido era pésimo y la cantidad de gritos no permitía escuchar la música tanto que ellos se equivocaban en las canciones y nadie se daba cuenta porque no las escuchaban pero es que tocaba ir a ver a los cuatro idiotas estos no más entonces sí sin duda Jordan era mucho más grande que cualquier deporte el tipo podía sentarse en un coliseo en una butaca a leer el periódico y llenaba hueón pago por ver eso ah hue puta si lo hubiera logrado listo ya hablamos de deportista pero si va va a salir otra película así tal cual cuál sería el deporte que a usted más le gustaría ver que hiciera una película así tejo tejo microfútbol marica sería cucapatada cucapatada rejoquevado eso microfútbol pero con cambio de reglas cambio de arquero tapo yo el que sale el arquero móvil sin tapón entra el gol sí señor los camiseta contra los sin camiseta y pica pala para escoger primero las reglas normales si el balón va muy alto no lo alcanzo porque no juega sin arco si no no está muy alto baila no se puede en caso de una duda eso fue gol o no fue gol penalti penalti para definir esto no no pero cancha cancha sin arquero sí 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 y cuánto vamos 35 12 vale no importa último gol gana que igual así es como se resuelve todo en las en las películas de deportes que así que último gol gana hasta gana último gol gana entonces a ver pero en serio un deporte que a mí me gustaría ver en una cosa como esta como space jam una película sí película película mitad live action mitad animada sobre un deporte qué compromiso qué compromiso marcha olímpica kurling 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 yo lo vería con toda Leberón James contra los Looney Tunes kurling amo el kurling uff que difícil yo obviamente me iría por el fútbol pero pues quitando el fútbol y lo importante que es para este país quizá quizá el hockey porque si es una película como los Looney Tunes, ahora les voy a o sea, si ya sin tener nada, son así, ahora les voy a dar palos y permiso para pegarse, como parte de la estrategia, creo que es un poco deportivo más violento que el hockey ahí, sí, no, hay uno más violento, que menos mal no pegó porque era demasiado salvaje, era artes marciales mixtas por equipo, y de verdad lo intentaron, eran 3 contra 3, y no era por relevos eran al tiempo, o sea, no eran artes marciales, sino camorra olímpica pero donde perdiera uno se desbalanceaba todo era casi montonera era montonera, era muy que colorrea montonera el deporte, campeonato mundial de montonera, toca buscar videos menos mal no sí, hay uno que sí es mucho más violento y es asociado, que es el fútbol australiano ese deporte es una gonorrea, es un deporte que primero la cancha es redonda y son válidos los golpes con la rodilla y si alguien se lesiona, lo atienden en la cancha mientras entra un man como de repuesto con una camiseta rosada es un deporte salvajemente violento busquen en youtube fútbol australiano es exageradamente violento ese deporte me encanta wow Diego, ¿qué deporte escogería? dodgeball pero eso ya lo hizo Adam Sandler pero no con... en una gran película quemados dodgeball, sí pero eso no es de Adam Sandler no, es de de Zoolander Ben Stiller sí, Ben Stiller y Ben Stiller qué pena que a mí me parece esa película me gustó un resto pero pero es que hay uno que se llama Ultimate Dodgeball y que se juega en trampolines entonces es un trampolín es un trampolín y alrededor de ese trampolín hay otros trampolines inclinados entonces la gente se puede votar contra esos trampolines y volver al trampolín original y es dodgeball es muy frito ok pero entonces eso con cámara lenta con los baldes golpeando y los dibujos animados me parecería cool con banda sonora de Arkeli eso o cogidas y no me refiero al porno sino a quemados a tag germis porque hay mundiales de eso la lleva marica es eso y está cual eso ponen a un man a perseguir a otro en un campo de obstáculos y tiene cierto tiempo es una mezcla es una mezcla deporte de niños con parkour es una putería era muy tesa también es cool pero no ya siendo serios y para que tenga alcance global creo que sí yo me iría de todas maneras con el básquet porque creo que es mucho más espectacular que el fútbol el fútbol es un deporte muy cool pero es que el básquet por las por las rápidas por las clavadas y todo creo que es mucho más espectacular y además que tiene muchos más tantos en cambio fútbol pues no tanto y terminará siendo un Max Caimán amigo eso le iba a decir si Max Caimán pudo ganar 36 mil uno a 36 mil el fútbol lo puede todo si hay partidos 32-0 el fútbol lo puede todo y bueno entonces ustedes déjenos en los comentarios a qué deportista pondrían y con su deporte para hacer una cosa como Space Jam y no vale el fútbol ni Max Caimán ni Max Caimán una celebridad de este país deberían hacerle una estatua quitar la estatua del pibe y ponerle una estatua a Max Caimán que niña bueno ya hablamos de de Jordan hablamos de básquet hablamos de posibles deportes hablamos mucho de Max Caimán hablemos de los Looney Tunes porque los Looney Tunes son una vaina que a mí me definieron como televidente como fanático de la violencia inútil como puta yo amo los Looney Tunes me encantan me encantan los Looney Tunes me sé mucho de la historia de ellos que nacieron como Mary Melodies y luego como Looney Tunes aparte y que al final terminaron siendo la misma mierda bla 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 todo este bollo de racismo de no sé qué vaina pero es que marcaron mucho a nuestra generación lo que más me sorprende es que nunca fueron los Looney Tunes sino los Looney Tunes llega Diego sí sí pero mi pregunta es cuál es su corto favorito de los Looney Tunes que creo que es una pregunta obligatoria cuando uno va a hablar de Looney Tunes con esto uno conoce el carácter de las personas yo iba a decir el barbero de Sevilla que es hermoso es hermoso nadie lo niega pero me gusta la del que Vox se disfraza de mujer porque es el primer travesti que quisimos que tuvimos tan cerca y va cantándole una canción a unos campesinos y se los lleva por todo el campo poniéndolos a hacer ridiculeces tómense la mano y den la vuelta y vayan derecho hasta la cerca yo les abriré ya pueden entrar y ahora voy a conectar la maquinita de empaca una joya es muy bueno es muy 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 bueno pero es que hay muchos que a mí me encantan hay muchos demasiado cada vez que pienso uno es como jueputa pero este uy jueputa pero este uy jueputa pero este prácticamente todos los del coyote son geniales me encantan porque es mi personaje favorito el coyote esa es la otra cuál es su personaje favorito pero sí ya lo respondí el mío es el coyote sin duda pero creo que mi capítulo favorito es uno muy raro en el que Duffy intenta como hacer algo y la mano del dibujante lo modifica uff es una puta delicia le cambia el fondo lo cambia lo borra ese corto se ganó un Oscar es un clásico y que al final muestran que el que está haciendo todo eso es Vox sí ese es una puta joya es hermosísimo es rompes bueno la cuarta pared prácticamente no existe aquí ese ese capítulo es tremendo y es mi favorito el de Diego me estoy debatiendo entre un montón y como yo hice la pregunta entonces voy a hacer trampa y voy a nombrar tres pero con uno como ganador no uno uno es el ganador pero quiero no hay dos menciones de honor no no esta vez no hicimos trampa le toca a uno ay fue puta porque ustedes una vez no hicieron trampa porque es que Juan Dapo hizo trampa porque dijo que era el conejo de Sevilla yo dije que lo había pensado por eso y hay dos que yo pensé antes de llegar a uno entonces entonces yo también tengo que mencionar otro para que quedemos a nivel y es las Valkirias me gusta tanto que tengo a Vox y a Elmer con cachitos vikingos de Funkos me encanta ese capítulo y también Vox aparece vestido de mujer sobre un caballo gordo a lo botero y esa escena me parece muy graciosa bueno lo que más me gusta es que no nos hemos pisado en ningún capítulo o sea es el nivel del que estamos hablando yo entonces voy a terminar de hacer trampa y el de los sombreros con Vox y Elmer también me encanta él también es muy bueno entonces siga Diego es muy bueno perdón que adoptan la personalidad del sombrero no huevones yo pasé por el primero el primero que se me vino a la cabeza cuando empezamos a hablar de capítulos favoritos fue hello my honey hello my lady hello my rock time girl porque que vos es muy tésimo que vos tan hijueputa que trauma el del man y la rana me parece el puta el capítulo es muy bueno y luego me acordé luego me acordé que mi persona igual mi persona de favorito es Duffy es Lucas eso habla mucho de la persona yo sí yo insisto en que sí el de Boris es el coyote claro Will el coyote pero y la versión de Duffy favorita mía es la de Doc Dodgers cuando intenta conquistar Marte o la luna que está Marvin que también está Marvin porque es contra Marvin que tiene la pistola desintegradora parece genial 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 que tiene el disparador de última es muy bueno es muy muy bueno yo creo que ya saben cuál es mi personaje favorito porque los tres cortos que dije tienen al mismo personaje sí Pikachu Pikachu el Pikachu de Warner claramente obviamente es Vox y lo mejor es que tienen las mismas orejas cuando Apple le regaló orejas a Vox para que tuviera más sí yo creo a mí no se me ve en contrario al señor Vox Marígalos Dunito es una vaina muy 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 hijo de puta muy hijo de puta ah bueno pero mi capítulo favorito que también es de Lucas es en el que él quiere mostrar su truco favorito que solo puede hacer una vez es muy tésimo es muy tésimo genial ahí sale uno de los mejores chistes que he visto que es el del circo de palomas sí que sale el man y pone una piscina una cuerda floja una bicicleta y todo para las palomas amaestradas abre la jaula y las palomas se van huevo y el man tiene que bailar como un imbécil puta es muy divertido huevón es muy muy eso es muy teso y también tengo que mencionar entonces como bonus track mi personaje menos favorito y el que más odio el canguro que aparece únicamente a bulear a silvestre que silvestre está persiguiendo un ratón chiquito y aparece de repente es un canguro y golpea a silvestre en los museos me molesta porque hace sufrir a silvestre y eso me raya por eso odio a jerry y amo a tom primero porque la víctima siempre fue tom eso pero mi personaje menos favorito es en el en el gavilán pollero de no kike el gavilán es una chingada no marica yo lo odio soy kike el gavilán pollero y siempre a llevarse a claudio lo único bueno que hace es hacer ver muy bien a claudio casi siempre claudio es un personaje muy divertido cuando empieza a empujar a la gente me encanta eso de claudio que empuja mucho a la gente pero cállate hijo cállate es muy teso claudio en spain ya me hace un gran chiste cuando nacen que es gachito me siento muy ofendido por ese chiste muy ofendido no se me ocurre cuál es cuál es cuál es el personaje más paile es que todos los personajes al largo tienen su gracia no el gavilán es una mierda es que el perro de claudio era gran contra claudio era un buen personaje sobre todo cuando se suelta la cadena él lo mira con cara de cómo fue bono ahora sí cómo fue butchie spike es que se llaman los perros el perro grande y el perro chiquito ay sí ay ay me acordé de otro capítulo que amo no 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 profundamente no 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 vamos a llorar no solo lo menciono como bonus track no lo que digo es no lo mencione porque vamos a llorar no vamos a llorar pero es bueno sí es el capítulo del perro grandote con el gato chiquitito que cree que se mueren es una galletica que le rinden el homenaje más bello en monster sink porque es igual cuando boo se cae en el en el en el bote de basura y luego se escapa y exactamente y las muecas que hace soli son las mismas muecas que hace el perro ese capítulo es bellísimo y como lo usa como un gatito de cuerda y como una cosa para polvos ese capítulo es muy lindo ya sé quiénes me caen mal no me acordaba que amaba tanto ya sé quiénes me caen mal Hansel y Gretel me caen mal Hansel y Gretel el capítulo de la bruja me parece el putas me parece el córbol le quedan los ganchitos del pelo marica ¿sabes que otro capítulo es muy teso? el del niño cuando lo castigan y se empieza a imaginar cosas uy que es George Washington y que es un piloto de guerra eso también es muy teso que se empieza a imaginar algo muy así Edgar Allan Poe enterrar a la esposa que yo no sé qué y está excavando en las rosas de la mamá sí 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 ya hemos hablado y pensar que estamos hablando de caricaturas que se hicieron en los años 40 y 50 la época dorada dorada de los de los Looney Tunes y de Mary Melody y llevamos pues 60 años todavía hablando de ellos y yo espero que en algún momento Warner decida subirlos todos a una plataforma legal donde estén fáciles de ver estén completos y estén remasterizados sí porque por ahí en YouTube se encuentran algunos pero están o cortados o censurados o con subtítulos en turco y pues no no aguanta pero fue puta en los 40 50 60 se hicieron la gran mayoría de estos de estas caricaturas y son una putería son muy buenos güey a mí siempre también me gustó mucho la conversación de Vox con Lucas o sea esos capítulos me parecían temporada de patos temporada de conejos temporada de patos temporada de conejos pero me parece muy triste porque en Space Jam un poco se ve como a Lucas siempre le ha molestado ser el segundo que se vio en todos los lunitos porque Vox no tiene que demostrar nunca nada es Vox fucking Bunny tiene su nombre en los créditos al lado del de Michael Jordan antes de que cualquier otro si que cuando sale que todos aplauden y el pato Lucas y todo el estadio en silencio como estos hijos de puta muchos hijos de puta pensando que Vox Bunny se ha cagado en todo el mundo que está en ese estadio porque este es una gonorrea de persona eso es lo que llama carisma igual lo aplauden eso llama carisma no ya sé cuál es mi mi de verdad lo más divertido que han hecho los lunitoons se acuerda cuando cae como una energía del espacio y se vuelven personajes de acción what no que tienen como trajes nunca vieron esa porquería ay si es una serie es una serie no es un clip esa es de hace poco es una serie de hace 20 años ay que cosa así eso era una porquería era muy mala si para para el nuevo milenio ajá como se llamaba ese nuevo milenio uy no pero si me acuerdo del pato lucas y de taz que eran uy fue puta que conorrea no me acordaba había borrado en mi memoria esa vaina y es horrible ni siquiera me acuerdo como se llaman ni siquiera me acuerdo como se llaman ni siquiera puedo buscarlos ah mierda entre eso que porquería que porquería cuando eso fue un fracaso comercial y un fracaso bien hecho aunque los lunitoons también nos dejaron en el juego del hermano o el primo o el sobrino o el familiar de Willy Coyote que es el que se roba las ovejas que no son el mismo no son el mismo porque uno es el coyote y el otro es un lobo es un lobo es un lobo y tiene la nariz roja uno y el otro negra si si ese juego es difícil es muy jodido es muy jodido si y era muy divertido yo nunca lo pasé me quedé en un pedazo con un tobogán y unas mierdas yo me acuerdo todavía es que estaba buscando eso y apareció la versión muy vieja de Vox Bonny que la cabeza es muy redonda muy ovalada es horrible me encanta ese dibujo no me encanta me parece muy feo es mi Vox Bonny favorito algo que me gustó de Vox Bonny desde siempre creo que era esa complicidad que está muy también en Space Jam que siempre o sea Vox Bonny siempre rompió la cuarta pared el man siempre lo miraba uno cuando va a hacer algo cuando está reaccionando al otro como Pere verá lo que le voy a hacer a este personaje y uno siempre es el cómplice de Vox siempre y eso es creo que eso por lo que más me gustaba el personaje porque siempre era mucho más inteligente del que lo estaba intentando atacar pero siempre lo miraba a uno para decir pille pille lo que voy a hacer a continuación esto es una obra de arte que lo va a hacer reír en la serie que estábamos buscando en inglés se llama Lunatics Unleashed y en español se llamaba Lunatics Unleashed uy sí Lunatics Unleashed es una puta gonorrea es una mierda estoy viendo aquí imágenes con el Correcaminos rojo y Taz morado qué cosa tan salvajemente horrible ay aparece Lola vea pues no sabía sí ya Lunatics Unleashed qué cosa tan poderidamente mala qué dicha que la humanidad se haya salvado de ver esta mierda fue del 2007 mierda eso fue de tierra sí son recientes parece que eran más viejos uy hue puta ya los volví a ver ya los encontré uy qué gonorrea y duró dos años de septiembre del 2005 a mayo del 2007 no seamos tan huevos uy hue puta dos temporadas que son dos más de las que se necesitaban ay Warner menos mal menos mal está retomando ya el camino haciendo cosas buenas porque el estudio de animación tradicional ya hizo pues Teen Titans Go to the Movies y como les acabo de decir antes de empezar a grabar marica en serio la que está sacando la que están sacando de Harley Quinn está increíble y es animación para adultos claramente hay tripas y groserías y es muy buena pero muy buena tengo que pasárselas tengo que pasárselas ese fue nuestro viaje a la nostalgia hablando de una película que es bastante entretenida ni siquiera hablamos de la película si es buena o mala Diego dijo que era mala lo le peleé es una película muy entretenida con una con una historia súper simple unos chistes retontos a veces y un humor muy de los Lonetons yo la amé le tengo mucho cariño tuve un problema cuando pusimos el tema porque dije que no sea efecto con Depátula que no sea efecto con Depátula y no me divertí mucho viendo y me emocioné mucho cuando Michael Jordan hace la última canasta pero pues no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente la galácticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Space Jam entonces del 0 al 10 ¿cuántas montañas tontolandia tiene Space Jam Don Diego? insisto que no es una buena película yo la amo me divierto mucho viéndola pero no es buena o sea en cuanto a si lo miro en cuanto a producción yo digo Roger Rabbit es de mucho antes y es 10 mil veces mejor hecha así si lo miro de cuanto a historia la historia es súper cool entonces yo amo la película es porque amo a los Looney Tunes y Michael Jordan me parece muy teso la película no es buena pero yo amo la película entonces el puntaje no va a ser malo pero pues ahí sí como siempre hemos dicho acá todo esto es muy subjetivo 9-8 siento que siento que no fue para nada un efecto con Depátula pero pero que sí la disfrute más de de niño yo le voy a poner un 7-5 ok 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 el maricoso no amenaza listo 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 todo bien don Boris del 0 al 10 ¿cuántos explosivos marca ACME tiene Space Jam? ok primero les doy un dato los los bichos estos con los que estaban compitiendo tienen nombres se llaman los Nerdlocks nunca mencionan que es esa raza pero tienen nombres se llaman Pound Bang Naut Nute digo Bubkus y Blanco en fin los Monstars y se vuelven los Monstars exacto que pelean contra el Toon Squad que no son el equipo de ensueño sino el equipo de las pesadillas si parce yo amo la película a lo largo de los años la he visto varias veces cada vez que la han en televisión esta semana para el capítulo la vi en español y luego me la repetí en inglés porque me encanta y se complementa muy bien porque estoy muy feliz viendo el documental de Jordan el de The Last Dance es muy bueno se lo recomiendo si les gusta los documentales y si les gusta aunque sea un poquito el básquet vale mucho la pena verlo entonces se complementan del putas y más hace poco en ESPN dieron un documental también sobre Shaquille O'Neal que mete más elementos es como esto está genial ahora solo falta esperar el documental de Max Caimán y ya quedaría muy feliz pero la película si la película Jordan Jordan es un pésimo 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 actor los otros basquetbolistas son peores actores el humor es estúpido me cae mal el papel de Newman de este gordo de mierda lo odio si es detestable ese personaje pero la película es una putería es muy divertida yo sé que no es tan buena sé que tiene serios problemas innovaron mucho en la animación porque los Looney Tunes estaban en un fondo 2D y la cámara era casi estática aquí les tocaba hacer animación con una cámara moviéndose en diferentes ángulos y todo y a nivel técnico fue una chimba y Warner tenía como 100 ilustradores les tocó contratar a 200 más y mandar overseas a Corea como a poner a trabajar a 400 más al final era un equipo de casi 800 o de 1000 animadores haciendo esta película es una cosa de locos y a nivel de estilo se ve muy bonita me parece muy cool entonces siendo por eso yo por puro factor nostalgia y porque amo profundamente a los Looney Tunes le pongo 9.5 yo del 0 al 10 ¿cuántos Max Caimán le pongo? yo amo la película la película es como mi infancia en muchos sentidos es una cosa que tenía los Looney Tunes que si son cartoons de los 40 y tal pero Colombia en los 90 era como Estados Unidos en los 40 las cosas aquí llegaban muy tarde aquí llegaban ridículamente tarde entonces para mí era como esto lo están haciendo en este momento y como son miles y miles y miles y uno todos de mucha calidad yo los amaba Michael Jordan era una figura enorme en el mundo y la película me emocionó de niño y me emocionó de grande yo sabía cómo iban a ser y sabía cómo era la escena final y sabía que la canción iba a estar metida ahí todo lo sabía y la emoción de que Michael volviera al básquet todo todo estaba ahí y yo la disfruté de principio a fin incluidas las escenas raras de animación que a veces pues chocan con Michael y sumándole la mala actuación de Michael que de niño no la vi y casi es que se nota pero también entendiendo que el man estuvo solo la mayor parte de la película sin ser actor con una pantalla verde puede ser muy difícil y estoy completamente de acuerdo con Boris le pongo 9-5 solo porque es una copia de Max si no el 10 se lo daba el 10 el 10 del pibe no el pibe no era el 10 claro que si el 10 era el pibe entonces 7-5 9-5 y 9-5 para esta joya copiada de comerciales de Bavaria de los 90 que es Space Jam entonces queremos regalarles un Funko y la mecánica es la siguiente van a subir una foto con la mayor cantidad de Max Caimán que tengan en su casa o que puedan conseguir o que puedan conseguir incluido el álbum el álbum da puntos extra vale como 1.1 puede ser el desempate si tienen el álbum no me importa en el estado que esté y estas figuras de plástico que sonaban que yo si mandan un video y la mierda sigue sonando les doy más puntos 1.5 al que tenga más o al que tenga la mejor foto de Max Caimán que la suba a Twitter con el tag estúpido nerd y ya entonces la persona que nos ponga la mayor cantidad de Max Caimán o la mejor foto se lleva el Funko que lastimosamente no puede ser de Max Caimán porque Funko no ha querido hacerlo y porque donde lo hagan borito compra todo tienen de aquí a el siguiente miércoles para poder anunciar el ganador en el siguiente capítulo que grabemos entonces pues vayan desempolven ese Max Caimán que tienen en esa caja donde están los de estos de navidad que se yo o dígale a su papá que le cuente la historia de Max Caimán o busquen en YouTube la historia de Max Caimán está pésimamente grabado porque Colombia 1994 sin más recuerden que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como arroba estúpido nerd Twitter como arroba estúpido rayalpisonerd que estamos en Apple Podcast Google Podcast Spotify Spreaker YouTube Deezer y demás aplicaciones de podcast que tenemos un Patreon en patreon.com slash estúpido nerd pueden apoyarnos nosotros escuchándonos y con su ayuda tendrán acceso a Season Pass nuestro podcast exclusivo a extras de los capítulos a proponer tema para los capítulos del podcast exclusivo o al live que hacemos hablando de las cosas que no serán capítulo o simplemente hablando de bobadas con nuestros patrons todo depende del tir al que se suscriban pues dicho todo esto muchas gracias Diego de nada muchas gracias Boris muchas gracias a ustedes yo soy Juan Dapo y esto esto es todo esto es todo amigos